Música 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 No me acabo el sueño, tú siempre borrastras tan altos, tan altos. Quieres vivir en la comunidad, puedes subir tus pies y vivir vivo, pues resuelve. No me acabo el sueño, tú siempre borrastras tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas. No me acabo el sueño, tú siempre borrastras tan altas, 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 tan altas. No me acabo el sueño, tú siempre borrastras tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas. Vamos a armar los amados de dos Es mejor tener un pedacito de suerte Es mejor compartirnos este amor Aprenderle a todas las ausencias de tu alma A ver, Josecito, usted que me dio Solamente en los zapatos, estaba golpeado en mi viejo A ver, Josecito, usted que me dio Cada mano de chavolito se estaba echando como sucedió Ay, mi patrita, como te quiero Yo fui mi quipi, lo que me muero Ay, mi patrita, como te quiero Te pago en mi viejo Seré primero Ay, mi patrita, como te quiero Te pago en mi viejo Porque me muero Ay, mi patrita, como te quiero Te pago en mi viejo Seré primero Con zapato de talón se fue Con zapato de talón se fue Esos movimientos nos hacen pañados Y ahí vamos A mi patrita, como te quiero Ay, mi patrita, como te quiero Y yo soy yo feliz Y yo voy a sentar a mi maría ¡Suscríbete!